Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Kriptonomy En el video de hoy quiero compartirles una plataforma que nos ayuda a simplificar la búsqueda de juegos que sean blockchain y que estén dentro de la categoría de Play2R, esta plataforma se llama Play2R.net Aquí ustedes pueden entrar en el menú de Games y colocar la categoría Blockchain Games para facilitar el proceso Este portal está bien completo porque nos permite ver todos los tipos de juegos, los que están en el top los que están haciendo en este momento trending los que ofrecen premios, los ganadores y los perdedores y los últimos en ser adicionados a esta lista También podemos ver aquí los mundos virtuales como D-Centraland, como Blocktopia, como CryptoVoxels y también los que se reúnen como las dos categorías que sean Metaverso, que sean NFTs y que sean Play2R entonces podemos hacer filtros o aplicar filtros para encontrar juegos que estén en esas tres o cuatro categorías y de esta manera poder ir conociendo lo último en esta industria del gaming, del blockchain gaming que cada día tiene más adeptos y cada día captura a más gamers por todas las ventajas y las recompensas que está ofreciendo aquí podemos ver los tokens que se usan, los game tokens los mundos virtuales y los tokens que usan en esos mundos virtuales y cuáles están ofreciendo airdrops, recompensas podemos tener nuestra propia lista de preferidos ver los videos de lanzamiento, los streams de lanzamiento, las estadísticas realmente es un portal bastante completo en este momento tienen listados 1108 juegos, blockchain mundos virtuales hay 18 NFTs 160.591 tokens 14.906 y esto nos permite también ver como las mega tendencias en las redes sociales que hablan acerca de los juegos que se están lanzando aquí o que están disponibles acá aquí en la categoría por defecto vemos que en el trending está Galaxy Fight Club en el primer lugar Crazy Defense Hero en el segundo y Bomb Crypto en el tercero los grandes ganadores en este momento han sido Crystal Kingdoms y Game Bluff Chains of Aliens los que están ofreciendo airdrops entonces está bien completo este portal porque nos permite ver información que a veces uno no podría encontrar de manera completa como se está ofreciendo en este portal aquí podemos aplicar filtros por género si nos gusta la acción, la aventura, el arcade, el arte realidad aumentada, batallas, tableros, construcción hay de todo, hay hasta DeFi, Dungeon, Educational eSports, Fantasy Horror están todas las categorías para todos los amantes de los videojuegos hay prácticamente una categoría que puede ser de su interés aquí vemos las diferentes blockchains aquí las podemos agrupar todas pero si digamos quiero concentrar mi atención en Ethereum, en Enjin, en Bitcoin, en Polygon, en Binance, Solana, Cardano Inmutable X, Wax, Avalanche están quizás las más importantes, las más grandes esta de Chain Games que está siendo muy nombrada en este momento en redes Nebulas, Waves, Litecoin, Polkadot entonces es una manera digamos que por ejemplo a los amantes de Terra queremos ver que videojuegos están en esta categoría y aquí los encontramos también gráficamente podemos ver en la columna de blockchain como lo vemos acá cuáles están dentro de esta categoría y cuáles pueden ser de nuestro interés aquí por la blockchain ya podemos ver que hay un filtro en qué dispositivos se puede instalar vemos que es Android y iOS los más usados Windows y algunos tipo web en qué estatus están están en pre-venta desarrollo, pre-venta si manejan NFTs si son F2P si manejan combinan varias tecnologías aquí NFT y Cripto entonces está bastante completo el portal para podernos poner como en contexto y los que poco han investigado sobre este tema poderlo pues tener como pasatiempo de empezar a revisar hay una gran demanda de este tipo de proyectos en el mundo gaming los gamers están sedientos de ver juegos donde pueden ganar y jugar al mismo tiempo y esto es quizás lo que hace que sea un una combinación muy poderosa aquí también podemos ver en la blockchain de Avalanche y de Phantom hay gran desarrollo miremos así ligeramente Phantom este de Penguin Cars ya hablamos aquí en el canal de este juego 3D de batalla de pingüinos que realmente está impactando mucho en el mundo de games de hecho está en el primer lugar si ustedes lo ven aquí está dentro de mi lista de favoritos entonces aquí podemos hacer estos filtros digamos si solo quiero ver los juegos que están disponibles para Android y en todas las blockchains entonces simplemente aplico el filtro acá All Blockchains y Android y ya puedo tener un listado de que juegos puedo instalar en mi smartphone si es Android, si es iOS o si lo quiero para dispositivos Windows, Mac o que se pueda jugar vía web aquí vemos los que están en preventa por ejemplo si queremos estar pendientes de cuáles son los juegos en los que valdría la pena colocar inversión y esperar a que en el lanzamiento se multiplique por un X 2X, 10X o 100X la inversión como ha sucedido con algunos casos de juegos que han impactado aquí podemos ver si son NFT o no entonces esto también nos permite aplicar filtros que van segmentando la información de acuerdo a lo que realmente necesitamos si queremos ver aquí los que son NFT, Crypto, Bot o todos podemos colocar esos filtros y así vamos reduciendo el listado a solo los que nos llaman la atención los que sean nuevos que estén en preventa y ya podemos empezar a mirarlos uno a uno y este TCG World ha estado bastante nombrado en redes en canales de blockchain gaming está en preventa si, está en 39 listas watchlist y es un juego que valdría la pena empezar a revisar aquí uno puede ver que tienen coleccionables mundo abierto y mundos virtuales funciona con NFT está soportado para NFT free to play play to air permite ganar NFTs y ganar cripto el social score está en 1219 entonces pues bueno es un portal que nos va a permitir y nos va a ahorrar muchísimo trabajo para estar buscando en una parte y en otra aquí podemos concentrar la información y aplicar los filtros que más nos conviene podemos ver la información de los tokens de cada uno de esos videojuegos este fue adicionado el 30 de agosto del 2021 está en preventa todavía es momento o sea es un buen momento para revisarlo y de esta manera pues quería compartirles esta gran este se parece a Vince un personaje de Dragon Ball y esto para los amantes del gaming pues es una mina de oro tenemos acceso a información de primera mano información muy importante que nos va a permitir pues poder hacer los análisis respectivos ver cuáles son los los blockchain games que realmente van a pegar con fuerza los que están portados a varias blockchain definitivamente son los que ya tienen un plus son pocos si aquí hacemos un filtrado por blockchain pues vemos que no son muchos los que le están apuntando a más de una blockchain aquí gráficamente por el listado simplemente podemos ver cuáles son y realmente no son muchos eso es una limitante para algunos gamers pues porque la idea es poder estar interactuando con NFTs en todas las blockchains posibles también el dispositivo en el que se puede usar tiende a ser una limitante porque que no sea que sea que se pueda jugar vía web es un plus mírenlo acá son pocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no más de esta lista entonces eso también van van generando como los factores para ser escogidos por los amantes de los videojuegos a veces antes de instalarlo quieren hacer una prueba y si es tienen una versión web pues es mucho más fácil para el gamer probarlo y valer si vale la pena validar si vale la pena entonces nada esto es lo que quería contarles en este corto video para que lo miren en este fin de semana con calma hay una gran cantidad de juegos que están en etapa de lanzamiento recuerden que ser pioneros en estas etapas es donde podemos actuar como inversores de juegos de juegos que van a ser más adelante un boom en el mundo del blockchain gaming entonces nada les dejo el portal les dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan revisar a fondo con calma todos los amantes de la blockchain y los juegos que están sobre la blockchain y los que son pay to air entonces son categorías que ya nos han permitido marcar tendencias y aquí está genial para poderlo ver a todos ustedes muchas gracias por su apoyo por las frases de aliento por compartir la información compartir el canal ya estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores ánimo ayúdenme a compartir con todos sus conocidos amigos vecinos compañeros de trabajo familiares esta información y así a ayudar a que la comunidad siga creciendo y sigamos llevando información de valor a todos ustedes un abrazo y los espero en la siguiente de entrega buen día para todos